Hoy en TechDack, los KZPR2 por HBB. ¿Cómo están? Bienvenidos, como lo escucharon. Hoy tenemos el primer IEM planar del canal, que es este KZPR2 por HBB, que es una de estas colaboraciones que hace Hawaiian Bad Boy, que como saben es un YouTuber famoso en Estados Unidos respecto a los IEMs, y pues ya tiene varias colaboraciones con distintas marcas, entre ellas esta. Y pues bueno, vamos a las especificaciones. Tenemos que estos IEMs tienen un Driver Planner Magnetic de 14 milímetros, tienen una impedancia de 15 más menos 3 ohms, y una sensibilidad de 94 más menos 3 decibeles. Más adelante les mencionaré lo relacionado a la amplificación de este IEM. La respuesta de frecuencia va de los 20 a los 40 mil hertz, tiene una entrada QDC de .75 milímetros, y su precio va de los 27 a los 33 dólares, que esto es entre 440 y 550 pesos mexicanos. Tenemos aquí la caja de estos IEMs, que es la caja típica de KZ con el mismo tamaño que siempre manejan, pero pues aquí indicando la colaboración que tienen con HBB, y en un color gris se ve algo elegante la caja, y bueno, pero no sale fuera de lo común de lo que siempre nos ofrecen. Ahora dentro de la caja tenemos que vienen tres pares de puntas de estrella, que son las que ya conocemos de silicona, aquí la pueden ver, en pequeño, mediano y grande, y además los IEMs traen puestos unas puntas de memory foam, que son estas en tamaño mediano, entonces tenemos que incluye cuatro pares de puntas para estarlas intercambiando. La verdad yo no uso ninguna de estas con estos IEMs, y preferí usar por estas Clarion de TRN, que la verdad me dieron muy buenos resultados, en claridad sobre todo, siento que hacen buen fuego con la afinación de estos IEMs. Pasando a lo que es el cable, tenemos el típico cable de KZ, que es el cable sencillo de siempre, con la entrada QDC y el plug de 3.5 milímetros. En esta ocasión sí les recomendaré que lo cambien, y que si pueden conseguir un cable balanceado sería mejor. Por ejemplo, este, este es un cable de QKZ, pero tiene la facilidad de cambiar los plugs, entonces pueden cambiar este por un plug de 4.4 milímetros balanceado, y sacarán el mejor provecho de estos IEMs, y como pueden ver tienen aquí las entradas QDC para conectarlos a los IEMs. Yo les enseño este porque es el que tengo ahorita a la mano, pero pues hay varias marcas que manejan estos, o directamente un cable que tenga el plug de 4.4 milímetros balanceado. Pero bueno, esta es una opción, y es bastante conveniente poder estar cambiando este plug. Vámonos al diseño y construcción. Aquí tenemos los IEMs. Tiene un diseño destacable, que a mi parecer es sencillo pero elegante a la vez. La tapa frontal es metálica, con un enrejado que los hace resaltar. Asimismo en la parte superior, junto a la inscripción del nombre, tenemos más aperturas que nos dejan ver otras piezas metálicas con perforaciones pequeñas, que continúan dándole aire y liberando presión de la cavidad en donde se aloja el driver, convirtiéndolos en unos IEMs semiabiertos. El resto de la carcasa es de una resina transparente, con un ligero ahumeado, misma que permite ver el driver planar en el interior, cosa que siempre agradezco. La boquilla forma parte de la carcasa, siendo hecha también de resina, con un filtro delgado que bien puede ser un trocito de tela. En general, el conjunto se siente sólido y bien construido, con un buen ensamblaje de todas sus piezas, sintiéndose resistente y sin detalles adicionales que mencionar. En cuanto a la comodidad y de aislamiento, mi oído es de tamaño mediano a grande, y debo decir que no me causaron molestia, pero para oídos pequeños, creo que será complicado que encuentren un buen fit. Son unos IEMs grandes y en particular anchos, se sienten algo gorditos por decirlo así, tampoco siento que se ajusten muy bien al oído, por lo que si vas caminando con ellos, se irán moviendo de su lugar. Este par son para escucharse sentado y en calma, de preferencia, en relación con lo anterior, tenemos un aislamiento promedio, derivado de que son unos IEMs semiabiertos, y el ruido externo puede colarse. Las puntas de espuma con las que vienen, hacen un buen trabajo, aunque en mi caso siento que son muy grandes, por lo que opté por usar las de silicona que les contaba al principio, aunque también puedes usar las de estrella que se incluyen, e igual obtendrás un buen resultado. Antes de entrar de lleno al sonido, quisiera tocar el tema de la amplificación de estos IEMs. Si bien tienen una baja impedancia, la sensibilidad también se encuentra muy abajo, por lo que será completamente necesario utilizar un DAC amplificador, que les dé suficiente potencia para que puedan entregar su mejor sonido. Yo los he estado usando con un Clio Q3, por la salida balanceada, y todo va perfecto. Diría que como mínimo usaran un DAC que amplifique a 200mW a 32 ohms, como por ejemplo el FIO KA11, si es que realmente necesitan algo portable, pero si no, algo de 300mW y con salida balanceada, será perfecto. El problema de usarlos sin la potencia correcta, es que no escucharán su mejor versión, y de lo que son capaces. También quiero hacer mención, de que si no tienes los requerimientos necesarios, tampoco será un impedimento para disfrutarlos. Los he probado también en un iPhone, con el adaptador propio de Apple de 3.5mm, y los he gozado de igual manera. Entonces, por lo que va de ello, no te preocupes si no tienes, quizá puedes adquirirlos, y después conseguir los demás requerimientos físicos, pero mientras puedes seguirlos disfrutando de igual manera. Gratamente sorprendido con el desempeño en bajos. No esperen algo denso y con mucho cuerpo, por el contrario tendrán unos bajos finos, en el sentido de elegantes, con textura y con un golpe rápido. El subbajo se siente presente con la rapidez, extensión y caída exacta. Sorprende la claridad de los bombos, y el desenvolvimiento de los bajos per se. No existe intromisión de graves a las frecuencias medias, y el detalle que ofrecen es destacable. Escuchas cada vibración como si la estuvieras viendo por ti mismo en el instrumento. Como dije, con este conjunto se obtiene calidad en vez de cantidad, y también se agradece. Si eres buzzhead, quizá sea mejor buscar otra opción. Los medios se encuentran adelante. Escuchar voces es una experiencia completa. Por ejemplo, escuchando Bohemian Rhapsody The Queen, y todo el juego de voces que tiene hace valer lo invertido en este conjunto. Voces claras y protagonistas en la mezcla. Voces masculinas suenan con fuerza y cuerpo resaltables, mientras que las voces femeninas pierden un poco en presencia, sintiéndose aún así por delante, y con un brillo particularmente agradable. Para quienes les guste el rock e incluso el metal, encontrarán una buena definición en la combinación de guitarra, bajo y baterías. Resaltan y se siente el ataque de forma clara. Igualmente recomendados para jazz, en donde la variedad de instrumentos sobresale en estas frecuencias, dando un buen desempeño en cuanto a la claridad y transparencia que se busca en este género musical. Para las frecuencias agudas, contrario a lo que esperaba, me encontré con unos IEMs que no me fatigaron con su uso. Durante las pruebas los llevé puestos incluso en mis rutinas diarias de ejercicio, que llegan a ser de hasta dos horas y no tuve problema alguno. Ojo aquí, les estoy contando mi experiencia y personalmente creo que a ciertas personas les puede llegar a parecer muy alzado y quizá no coincidan con mi apreciación. Siguiendo con la descripción, es un agudo que contiene detalle, aunque a mi gusto le hace falta un poco más de aire y brillantez para entregar todo su potencial. Encuentro buena musicalidad en platillos de batería y en las guitarras más agudas en pistas de rock y metal. Lejos de lo que creo que les haga falta, pienso que ofrecen buenas prestaciones en agudos por el precio pagado. En cuanto al escenario, considero que ofrecen un escenario amplio a secas. De izquierda a derecha se siente el espacio, profundidad y altura quizá se encuentren un poco más recortadas pero igual se disfrutan. La separación musical es buena, mejor que la mostrada por su hermano el KZ AS16 Pro por ejemplo. Lo pueden notar escuchando el intro de Time de Deep Purple. En cuanto a la imagen, es muy buena. En pistas en vivo se desempeña bastante bien haciendo que identifiques de dónde proviene cada sonido. Esto ha ayudado también por la amplitud del escenario. Ahora antes de mi recomendación, como saben hay que ayudar al algoritmo de YouTube para que siga recomendando este contenido y pueda llegar a más personas. Así que si te está gustando esta review, por favor deja un like, un comentario y suscríbete al canal. Con eso me ayudas un montón para seguir produciendo estos videos y que la comunidad siga creciendo. Hablando solo de los IEMs que hasta ahora he revisado en el canal y de los cuales hay un video subido, puedo decirles que estos IEMs compiten por el primer lugar en cuanto a mi gusto, quizá ganándoles a los KZ ZSN Pro 2. Con esto quiero transmitirles el hecho de que realmente me sorprendieron y me gustaron bastante en afinación y desempeño en general. Sin duda los recomiendo ampliamente. Ahora, se debe considerar que si te decides por ellos, hay que tener en cuenta que requieres como mínimo de dongle DAC de gama media alta para que te den la calidad que pueden llegar a dar. O un DAC de escritorio si no buscas portabilidad para sacarles el máximo provecho. Si eres Basshead, esto no es lo que buscas. El perfil de estos IEMs está encaminado a audiófilos que buscan un producto más dedicado a percibir detalles sacrificando saturación en las frecuencias bajas, pero ganando en todo lo demás. También me parecen un buen producto para alguien que busca probar por primera vez un IEM Planner para así saber más o menos sus requerimientos técnicos y sus capacidades, así también para saber si los puedes disfrutar o no. En conclusión, recomendadísimo con las habilidades que ya les dije, por lo que si quieres adquirirlos, te dejo un link de afiliado en la descripción el cual no incluye gastos extras para ti, e incluso puedes obtener un descuento y así también ayudas al canal para que puedas seguir trayendo IEMs nuevos para más reviews. Así terminamos la review del día de hoy, muchas gracias por llegar hasta el final del video, espero les haya gustado, por favor suscríbanse, dejen un like, déjenme en los comentarios si ustedes ya han probado IEMs Planners o no. Muchas gracias por todo y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!